En los próximos días 23 y 24 de febrero se realizará la consulta ciudadana para decidir si se pone en operación o no la planta termoeléctrica en Huexca, Morelos, indicó esta tarde el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Durante la presentación de la propuesta del gobierno federal para poner en marcha la planta termoeléctrica, el Ejecutivo Federal aseguró que ya habló con los técnicos y expertos para conocer si esta instalación de la Comisión Federal de Electricidad CFE contamina o agota el agua de la región, y la especialista de Comisión Nacional del Agua, Conagua, Blanca Jiménez, garantizó que eso no sucederá. Gobierno de México YouTube Foto AMLO anuncia consulta para conocer si la ciudadanía está de acuerdo en operación de termoeléctrica en Huexca, Morelos. El 10 de febrero de 2019 Sedena administrará el aeropuerto de Santa Lucía, anuncia AMLO informó que pidió buscar un organismo internacional para que certificar la calidad del agua, por lo que en caso de que se apruebe la operación de la termoeléctrica, empezará a funcionar a partir de un certificado internacional, de la ONU, para que quede claro que no hay contaminación del líquido. Subrayó que los habitantes de los municipios de los estados de Morelos, Tlaxcala, y Puebla involucrados en la operación de esta la termoeléctrica tendrán una tarifa preferencial por parte de la Comisión Federal de Electricidad CFE. Gobierno de México YouTube Foto AMLO anuncia consulta para conocer si la ciudadanía está de acuerdo en operación de termoeléctrica en Huexca, Morelos. El 10 de febrero de 2019 AMLO presenta programa Becas Ebenito Juárez para niños y jóvenes con información de Notimex JLR.